FAN 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 FAMOSO WEPA Vamos a empezar a bailar así iniciamos el día de hoy Cumbias con WEPA Cumbia con sabor Y a mi Morel Vamos a empezar a bailar así FAN 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 F WHAT Montesmo 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 Saludos Venga la voz del Fuepa Más de al Llegó la voz del Fuepa E Abre todos E A E Más de al 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 Llegaron Canalitos Hernández Tapando pocas causando envidia Ya llegó la organización más reconocida Martales Martales Jarnales Jarnales Etates La banda del Fuepa Que a campaña de iros al Más poderoso Mi hijo del César Adiós Miguel Sallallín Olesio R.E.H. Chicos Uepa Pan 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 E E Que penen la luces Que los salude mi novia Hola Cholos Siempre con el más poderoso El más poderoso ¿Qué cosa? Bueno mis padres hay gatos Aqueles nocturnos Famoso Jimmy, siempre pelonche con chape Miguel, el limón, chequen el chiste con pasqui Que se ha reducido a otras manías, Cholo ¿Qué? Cantas, mazo, changazo, inútil Changa, changa, changa Fan, 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 fan ¿Verdad, fan, 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 fan? Oh Giancaro, mis aplicados Y ser sonidos, ¿algo que seenas a veces no lo puede seminar? No es con propósito, es apoyar El mejor sonido famoso Nada más Con mis champancos de estos besos, pero del sabor a Juan Car Caral Este es Austin Burns, 국úy Jope el David, Spick y Gaspen Los vecinos nocturnos con sonrisas Y se yo quieroack, a lágrima, Cholo, chequero Epe, epe Se morro, cholito, la güera, el sueño, la quita Cantas, no te inquietas, románticas, eres madriosa ¿Quién es madriosa? ¡Yo soy el super saiyajil! ¡Uuuh, saiyajil! ¡Rijuntos! ¡Guujo! ¡Fusión! ¡Yo soy el super saiyajil! ¡Nueva a Cana Vitos Hernández! ¡Y a vos del saiyajil! ¡Todos Cana Vitos Hernández! ¡Visra y Juanitos! ¡Es el saiyajil Miguel Arre안! ¡Es el cana Vitos Hernández! ¡Oye siempre como yo soy! Yo soy el super saiyajin La transformación Mr. Robot Llegaron todos mis adictos Los reyes de la rima Ese famosísimo Mikey La voz transformer Fan 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 Atene Llegaron mis adictos A cha 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 Yue de famosos Han fan 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 Han fan 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 Han fan 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 Estos ángeles Ángeles nocturnos La voz del huepa Adictivo la voz del huepa Todos mis adictos Ángeles nocturnos ya presentes ¡Aquen! 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 ¡Aquen esto, turnos! ¡Esta atrás, decía no tamaño, Имpe el sano, el mono, Spike y... ...todos los choros. ¡Fue todo! ¡Chol! 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 ¡Fan! 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 ¡A huevo y más al huevo! Que bailen a luces, Jaime tus dos tontón impresionantes, tus señales en el cielo, tus equipos dudan tu luces, como te luces, por eso te vamos a apoyar, siempre te vamos a apoyar luces mis alejados, águeles nocturnos. Ese águel crució nuestras manías, tan chame mono purro cruja, alfino, amiga, mabucha, cránquera hasta el cielo, cumbia, tres cumbiazos, cumbia, cumbia, cumbia. André, se ha. Que caro nos saca la familia. Eso es la familia pijana Se sirve el chave y niña, el Henry, monos, chaquitas Como pasquetes, el colma, el Smiley Toda banda canta, se come ya, faltas más O de regalo Fan, 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 fan Funga La voz de Pikachu Funga Y el Capric correctly Funga Los aplícditos, esos ángeles Hoy en sus terrenos hay cruzitos razales San cono es un orgulloso, debe Falcigamar, bruna, bruna, bruna Teito Funga ¡Ha, ha, ha! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos los ángeles nocturnos andinos, se hace cuchito Las mañas, brujo, bruja, mono, tarsán, albino, gordica, papucha Hace cracker hasta el cielo, vaya cracker Allá en el infierno nos vemos No es cierto Llegaron mis agados, la familia Llegaron de los ángeles Todos mis ajaditos, la familia, la noturna siempre confía Fan, 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 fan PASTER